a ver dime. Dale. Listo Micaela Regueiro, te vamos a decir Micaela Regueiro aquí. Está bien, está bien, para que no esté confusión. Sí, así es. Vamos a comenzar en tres, dos, uno. Hola, ¿Cómo están amigos de Trevi Documental? Bienvenidos a este nuevo video exclusivo que tenemos para todos ustedes. Tenemos aquí con nosotros nada más y nada menos que a la sobrina, a la sobrina de Liliana Soledad Regueiro. Ella se llama, yo le digo Micaela Regueiro, pero ¿Tu apellido completo es Micaela? Micaela Seminaro Regueiro. Seminaro. Porque yo llevo el apellido de mi papá primero y después el de mi mamá. Exactamente. Entonces, Micaela es la sobrina de Liliana y ella viene a platicarnos sobre, ya ven que el no podcast de Liliana, el estafador de sueños, pues trae muchísima producción y yo insistentemente he dicho que esta producción es profesional y mucha gente me dice, no, es que la hace la sobrina y cuando escuchan la hace la sobrina, creen que es una sobrinita que está en el kinder que se pone a dibujar, pero no, la sobrina es una profesional y aquí la tenemos y le tengo que preguntar cómo se hace todo esto, qué la llevó a cooperar con este no podcast de Liliana, de estafador de sueños y pues obviamente tenemos que saber, porque a mí en lo particular me impresionan las imágenes, Micaela, déjame decirte antes de darte la palabra, porque son totalmente profesionales, o sea, te lo prometo que te voy a preguntar cuánto cobras porque yo, a ver si le invierto, porque está buenísima, esas imágenes están totalmente realistas, o sea, no son dibujos, es imagen realismo, ahorita me dices cómo se llama, pero primero te quiero dar la bienvenida, Micaela, ¿cómo estás? No, gracias, muchas gracias por la intro, me halaga mucho las palabras, sí, queríamos que se viera así, digamos, profesional, porque, bueno, somos dos personas que estamos trabajando en esto, yo y mi marido, mi esposo, mi pareja, no sé cómo, Manuel, somos M Visual, arroba M Visual, ok, ya que estaba, pasamos el dato, nosotros nos dedicamos a esto, somos diseñadores, hacemos animación, diseño gráfico, edición de video, y trabajamos con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es algo que se incorporó, como todos ya saben, ahora, es reciente, y lo hemos incorporado en el diseño, y bueno, y cuando Lili dijo de hacer esto, nosotros sin duda la apoyamos, como siempre la apoyamos en todo, pero nos gustó el desafío de poder hacer esto porque sí es, es grande, ¿no? Por la repercusión que tiene, digamos, en México, y lo que significa el proyecto en sí. Exacto, de hecho, déjame decirte que a mí, en lo personal, me gusta mucho más la ilustración que está haciendo Liliana Soledad Reguero, que por cierto, si hicieran más videos, sería mucho mejor, pero a lo mejor es complicado, y ahorita no lo platicas tú, este, pero, pero, pero me gusta mucho más que lo que hicieron en la serie, ya soy yo, porque aunque son actores y son todo lo que tú quieras, iban muy lejos del personaje real, en cambio, tus imágenes son, son muy parecidas, o sea, realmente has de cuenta que lo estamos viendo, estás transmitiendo totalmente el enojo o el miedo, y ahorita nos lo vas a platicar más adelante cómo lo haces, ¿eh? Por favor, porque es, es, es realmente importante, aunque se utiliza una inteligencia artificial, créanme que a veces la inteligencia artificial no es tan inteligente, es inteligente la persona que maneja la inteligencia artificial para que nos dé lo que queramos que nos dé, ¿cierto? Entonces, Micaela, cuéntame de ti, antes de continuar con lo tuyo, tú, tú, este, pues obviamente eres muy joven, no, 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 no supiste todo lo que pasó, o lo supiste ahí como una niña, que no es lo mismo de la perspectiva de una niña, este, y pues tú, como sobrina, fíjate que, que, que te, que te entiendo y te, me empatizo mucho contigo porque yo tengo muchos sobrinos, una sobrina que es grande también, de hecho, acaba de tener una bebé que se llama Luna, que le mandamos un saludo a Luna, eh, Luna Cegney, le pusieron algo así raro el nombre, pero bueno, este, y, 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 y esta sobrina, eh, tiene tu edad y efectivamente ella y yo nos llevamos muy bien, prácticamente es como hermanos, ¿sí? ¿Cuál fue tu relación con Liliana Soledad Regueiro desde muy joven o desde niña? Liliana es la hermana de mi mamá, o sea, yo soy hija de Sandra, la hermana más grande. Que también conocemos. Que también conocen, porque ha sido parte de esto. Exacto, sí, sí. Eh, lamentablemente también, porque es feo, pero bueno, eh, Liliana es, aparte de ser mi tía, es mi madrina, y es, eh, como una amiga para mí, porque nos llevamos años, pero tampoco nos llevamos tantos. Eh, yo nací en el 92 cuando ella se fue. Ok. Así que, yo nací en octubre del 92. Entonces, eh, yo cuando yo recién la vuelvo a ver a Liliana, o sea, digamos, yo no tengo tanto recuerdo de ella, obviamente porque era chica, entonces yo la vuelvo a ver a Lili, cuando, o sea, cuando me acuerdo más o menos todo, yo tenía como, iba a segundo grado, de la, no sé cómo se, pero, ¿De la primaria secundaria? De la primaria, Ah, sí, seis, siete años. Sí, más o menos tenía. Sí. Y bueno, eso es, obviamente es un caso que atravesó, toda mi familia atravesó y atraviesa, eh, y atravesará, porque supongo que es algo que, eh. Que se quedará. Sí. Que se quedará. Y es muy, fue, y es muy doloroso, y por eso, para nosotros es muy importante acompañar a Lili en todo el proceso que, que lleve este proyecto y todo lo que ella decida hacer de acá en adelante, porque, eh, bueno, porque la amamos, tiene contención, la contención de su familia, de, de, de mi mamá, que está siempre incondicional con ella. Siempre ha estado. Y bueno. Siempre ha estado. Tu mamá siempre ha estado. Siempre. Siempre. Tu mamá fue la que, la que definitivamente luchó por rescatarla de ahí, que la llevó, que la traía, que, que no la dejó sola. Tu mamá siempre estuvo ahí, y, y me consta porque están los videos en los que hemos estado viendo, y le dio un apoyo totalmente incondicional, y, y realmente tu mamá estaba muy clara de lo que estaba pasando ahí, ¿sí? Sí. Sí, son, eh, fueron procesos, eh, como todo, eh, por eso, por ahí, quizás me duele cuando, por ahí, cuando dicen que, como dejaron ir a ella, o le echan la culpa a la familia de algunas cosas, es como, bueno, eso también está bueno aclarar, eh, todos fuimos cayendo en la trampa, eh, y mi mamá, lo único que quería, mi mamá, mi abuela, eh, lo único que quería, y siempre quisieron, eh, fue apoyarla a Lili en su carrera, en su proyecto, ella era bailarina desde antes, como lo pudimos ver en el podcast, o en el no podcast, eh, y, nada, y era apoyar su carrera, por supuesto, imagínate una chica de 16 años, que bailaba súper bien, ya estaba en un programa de televisión, acá en Córdoba, Argentina, que era el programa más visto, eh, los fines de semana, viste que la tele era distinto antes. Sí, antes era diferente. Sí, entonces era el programa, era el programa más visto acá en Córdoba, los, los días, los fines de semana. Entonces, eh, bueno, eso ya tenía un, una cierta, un cierto éxito, por decirlo así, obviamente que siempre podía crecer, era muy joven, tenía 16 años, estaba comenzando, entonces, bueno, era obvio que mi mamá y mi abuela le iban a apoyar en todo lo que ella quisiera, eh, porque era, ella venía como bien encaminada en su, en su carrera. En lo que ella quería, ella se estaba muy clara en lo que ella quería y definitivamente también, eh, al ver una imagen de un artista que hasta cierto punto era, empatizaba mucho con los jóvenes, pues obviamente tu papá, tu abuelito y tu mamá y tu familia dijeron, pues, va, va a estar, va a estar bien. Si me explico, nunca se imaginaron todo lo que había allá adentro de esta organización que, que cada vez que yo escucho, el no podcast de tu tía, definitivamente me, me, me encrudece. Y todo esto, ¿ustedes lo sabían o tú te estás enterando ahora con la edición del video? Hay cosas que yo me, yo sabía y otras cosas que no. Por eso a mí, en lo personal, es muy fuerte hacer esto, incluso de recrear las imágenes, leer los relatos, me, me hace mal. Y por ahí también tenemos estas cosas que, bueno, como ven, que por ahí los, el, el, el episodio no sale, o todos los viernes, como habíamos dicho, o todos los sábados, hay procesos que nosotros también nos estamos haciendo a medida que vamos haciendo el, 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 los episodios. Entonces, como que es fuerte, es fuerte. ¿Qué es lo que retrasa tu, tu, tu producción? Lo que es, es las imágenes. Las imágenes retrasan porque, eh, por ahí, bueno, vamos a aclarar un par de dudas con respecto a lo que es la inteligencia artificial y las herramientas que nosotros utilizamos para hacer esto. No es que yo pongo Lili durmiendo en la cama y me sale una foto de Lili o un video. Exacto. Porque eso es lo que piensan de la inteligencia artificial. Claro, claro. La inteligencia artificial es una herramienta, es una herramienta que acompaña al, al proceso creativo, al diseño, a la edición. Entonces, eh, sí, ayuda muchísimo porque hay imágenes que quizás no podríamos haber obtenido si no hubiese sido gracias a la inteligencia artificial. Eh, no sé, una chica, eh, de pelo ondulado, de dieciséis años, que esté acostada en una cama, eh, durmiendo, por decirte. Eso es lo que nosotros podemos generar con inteligencia artificial. Y después, eso es como nosotros lo animamos y le damos la forma que nosotros queremos. Los ramos. Claro, no es que ponga inteligencia artificial Liliana Reguero y me sale esa. Exacto. Sino que uno hace como una especie de collage. Ajá. Que, eh, eh, acomodar las imágenes. O sea, la niña durmiendo con la cara de Lili, con una animación, porque si ustedes se ven también en, en, en los videos, ella pestañea, pestañea. Sí. O, bueno, se mueve. Tratamos de que sea lo más, eh, profesional posible y también que acompaña el sentimiento que es con lo que se está relatando. Exacto. Y déjame decirte que, de hecho, yo estúpidamente, queriéndome copiar de ustedes, le puse a la inteligencia artificial, le puse Sergio Andrade. Él me mandaba tipos nada que ver. Sí. No, no te lo hace. Y yo sé lo que estás refiriéndote ahorita. O sea, obviamente, porque, porque los rasgos son muy similares. O sea, no solamente de Liliana, sino de Sergio, de la misma Marlene Calderón, de Katia, de Karina, y a Por, o sea, son muy similares. Y yo sé que hay un trabajo profesional, porque siempre lo he dicho. Gracias. Hay gente profesional ahí atrás, y mucha gente queriendo defender a lo mejor algunas cosas, dice, no, que Gloria Trevi no está metida en eso. Yo nunca digo que Gloria Trevi. Yo digo que hay gente profesional, ¿sí? Luego cuando dicen, es que la sobrina, bueno, luego salió alguien diciendo ahí que era la tía, este, la hermana. Mi mamá. La hermana, sí, y nosotros dijimos, ah, chirrón, habíamos escuchado que la, que la sobrina. Entonces dijimos, este, pues hay que ver, a ver quién es, qué bueno que te pusiste en contacto con nosotros, Micaela, para poder aclarar y poder que la gente te conozca, porque de verdad es un trabajo sumamente profesional el que tú estás haciendo. Tú te vas enterando de todo esto conforme vas editando la situación, pero tú antes ya te, ya te habías enterado de algo. Sí, 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 sí. Yo el sufrimiento de lo que Lili, mi mamá, yo lo vi desde siempre, o sea, nada más que cuando uno es chico, no se da cuenta de algunas cosas. O sea, por suerte, tuve la suerte de que mi mamá también me ha cuidado en cuanto a mi inocencia de niña, en su momento, de recordarme de este tipo de cosas, porque obviamente que fue un torbellino que, que pasó por mi, por mi familia, por mi casa. O sea, y ellos trataron de cuidarme de esto, lo que más se pudo, y yo con el tiempo me fui enterando de algunas cosas y ahora que estoy interiorizada en esto, me, me, no lo puedo creer, algunas cosas, como que no, es muy fuerte. Es asqueante, es asqueante. Oye, Micaela, y, y, ¿tú no viniste a México en ningún momento? No. No. O sea, nunca. Ah, sí, fui, pero para nada que ver, para un viaje de, 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 luna de miel. Ah, ok, pero en ese entonces de que tú, con tu mamá y todo no viniste. No, no, no. No, no. Ah, ok. Este, entonces han de ser imágenes de Argentina, porque tengo unas imágenes más o menos que tu mamá andaba con una niña. Eh, y yo tenía 7, 6 años, así que puede ser, y mi hermano, yo tengo tres hermanos más, eh, eh, mi hermano más chico tiene 21 y era recién un bebé cuando sucedió algunas cosas, eh, bueno, eso ya se, eso también lo hablará mi mamá, eh, cuando lo tenga que hablar. En el podcast. En el relato, o sea, todo lo que es la historia, tiene, es, es larga y tiene mucho, eh, es muy jugosa, por decirlo así. No, la está, la está haciendo muy jugosa, porque realmente, bueno, sí es jugosa, ¿verdad? Y es muy triste también. Y muy triste. Pero, este, en este, en este particular, en este nuevo podcast de Liliana Soledad Reguero, y lo he dicho en muchas ocasiones, eh, Mari Boquitas fue detallista, pero Liliana Soledad Reguero fue detallista y fue cruel, o sea, las cositas mínimas con crueldad que Sergio Andrade decía, las está diciendo, y los detalles mínimos que realmente, a lo mejor otras chicas se la callan por un poco de, de, de reserva, Liliana Soledad Reguero dice, ¿quieren la verdad? Pues ahí está, y ahí la está mostrando totalmente, hay cosas que a mí me perturban, porque, este, sí, sí es fuerte, y, y yo vengo de una familia que, que también sufrió violencia intrafamiliar, eh, con, con, con mi papá, y entiendo ese tipo de agresión, y entiendo ese tipo de cosas, y, y, y cuando, ha de cuenta que es como una llaga que te, que te aplanan, y cuando estoy leyendo, y cuando estoy narrando, y cuando estoy analizando, este, obviamente, eh, eh, sí, sí logro entender todo eso, pero sí, sí, sí es mucha crueldad, la que se está diciendo, pero es necesaria. Yo siento mucho orgullo por Lili, por todo lo que está haciendo, por exponerse también, porque creo que ella siempre ha sido quien ha dado la cara, y se ha expuesto, por eso, también cuando uno decide, eh, quizás, eh, en imágenes, mostrar, eh, algunas cosas, como, bueno, eh, tratar de retratar un poco lo que fue el sentimiento, eh, la situación, pero no, pero es muy difícil, que en cuarenta y cinco minutos o media hora que dura un relato, poder, eh, plasmar ese sentimiento, eh, que, que, que sentía ella, que incluso, no hay. Pero si lo haces, si lo haces, las imágenes retratan en el rostro, el sufrimiento, por ejemplo, a mí, una de las que me impresionó, fue cuando haces a esta niña Sofía, que acaba de, de hacerlo el gato, y sonriendo, este, dice, te gané. Entonces. Es que. Sí. Claro, esa era una niña, o sea, pero la imagen. Retratas totalmente esa cosa infantil, pero al mismo tiempo esa maldad de un niño, este, y, y, y esa, esa picarría que puede tener un niño, pero también que puede dejarnos un poquito como confusos, como diciendo, pues, o sea, cómo, 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 cómo es que una niña, este, para empezar a mí, cómo es que agarras el gato y le metes algo en el ojo, si no me atrevo ni siquiera a agarrar al gato, ahora imagínate meterle algo en el ojo. Es muy difícil, y yo lo que trato siempre es de mostrar esto con mucho respeto, porque, eh, sobre todo cuando se habla de, de, de menores de edad. Exacto. Es muy, trato de ser muy respetuosa con todas las víctimas, porque todas son víctimas, y trato de que, ah, cómo, cómo decirlo, como que, ellas han sido tan atacadas durante mucho tiempo, y ha sido muy difícil para ellas contar su historia, y que por ahí, eh, se falta el respeto, el respeto, eh, cuando uno muestra una imagen o quiere dar a entender algo, eh, quiero que sea lo más claro posible, y, sobre todo, cuidarlas, a nivel, eh, cuidarlas con, con su, con la imagen, con lo que uno muestra, eh, eso. Sí, yo creo que sí la, sí lo estás haciendo con las imágenes, porque podría ser más cruda con las imágenes. De acuerdo al relato, podrías tener imágenes más crudas, sin embargo, yo creo que solamente son imágenes de apariencia que, que nos llevan a saber qué es lo que pasaba en el trasfondo de esta. Hay muchas cosas que yo, nosotros hemos ido aprendiendo con el, con, en el proceso. Nosotros somos un equipo. Lili, que por supuesto es quien ha vivido todo esto, y nos, nos cuenta a nosotros su historia. Esta Brenda, que ayuda, eh, a, a, a Liliana mucho emocionalmente también, pero a armar el hilo de la historia, que todo tenga como un, o sea, que se pueda contar como un cuento, por decirlo entre comillas, eh, y nosotros, que somos quienes nos encargamos de, eh, las imágenes y el video y el audio. Es muy difícil, eh, plasmar todo eso, eh, agradezco que se pueda ver más o menos lo que estamos intentando, eh, pero sí, este, eso, como cuidar, eh, a las, a las chicas, eh, de, 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 de que se interprete otra cosa que no siquiera muestra. Exactamente. Oye, eh, Micaela, este, y, y para este tipo de imágenes que estás mostrando, porque estás mostrando prácticamente a los personajes, a las personas, es decir, eh, sabemos que es Sergio Andrade y se parece a Sergio Andrade, sabemos que es Gloria Trevi y se parece a Gloria Trevi, inclusive me impresionó la de Marlene Calderón también, que creo que está muy igualita a Marlene Calderón. Liliana ni se diga, ¿verdad? Prácticamente parecen fotografías que, que no sé, por eso decía yo, que, ¿cómo le hicieron? Eh, ¿no te metes en problemas en cuestión de copyright? Eh, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé, eh, yo sí, esto fue un, algo que Liliana planteó en su momento y yo la acompañé porque me parecía bien, eh, que hay que mostrar, eh, yo creo que las chicas han sido cuesta mucho, 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 se les ha visto, saben lo que han dicho, lo que no han dicho, lo que han hecho, lo que no han hecho, y han puesto en boca de ellas, eh, cosas que nunca dijeron o nunca hicieron, eh, entonces como es una historia contada tan, eh, sí, quiero que por ahí, eh, por ejemplo, él, eh, yo quiero que se le vea la cara. A ver, a ver, a ver, que salga y reclame. Es que yo quiero que sea él porque él es el que hizo todo eso y porque hemos visto archivos y cosas de las, de las chicas. Y del, muy poco. Y del que se sabe, o sea, yo, eh, yo me lo tomo como muy, un poco personal. Es personal para ti. Sí, 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 yo quiero que se vea lo que él ha hecho. Sí. Quiero que se vea. Y por ahí es difícil porque, bueno, vos estás en YouTube y sabes yo, esto para mí es nuevo también, las políticas de YouTube, lo que se puede mostrar, lo que no se puede mostrar, lo que. No, pero eso es creación tuya. Yo me refiero no tanto a Copyright de YouTube. Eso es creación tuya y la puedes mostrar en YouTube según las políticas como yo las entiendo. Yo me refiero más que nada a cuestiones de imagen. Por ejemplo, ya ves que en la serie Ya Soy Yo no quisieron mostrar a algunas personas parecidas, supuestamente, ¿ves? Ese es el argumento. Que no quisieron mostrar, por ejemplo, acercándole, pusieron a un Jorge Poza, que por cuestiones de imagen y todo eso, a Mari Boquitas, por ejemplo, la posición que se parecía a Lucerito, por cuestiones de imagen, para que no lo fueran a demandar. A eso me refiero yo con respecto a la imagen, no tanto al Copyright de YouTube, porque el Copyright de YouTube. Lo entiendo, sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. No, nosotros queríamos que se vea como lo más real posible porque la realidad es muy cruda, es muy cruel. Y queríamos eso, que se vea lo más real posible para que la gente realmente entendiera o entienda el mínimo. O sea, que se entienda un mínimo lo que Liliana vivió para mí y para nosotros como equipo, ya está, ya funciona. Exacto. Oye, y si sabes que, bueno, después de esto, puedes seguir contando historias, a lo mejor con otra voz, a lo mejor no Liliana, pero sí con ese, con esa misma mecánica de las imágenes. Por ejemplo, el caso este de este muchachito de Estados Unidos que asesinó a su mamá, si me explico, también un poquito contar una narración y una historia de todo esto con estas imágenes, porque son, son, es más, el juicio. Es más, ¿qué te parece que colaboras entre el documental y nos haces el juicio? No tengo problema. Porque realmente está genial esas imágenes, o sea, se ve ahí la esencia, si me explico. Yo, yo, obviamente, lo único que te reclamaría es que son muy pocas imágenes, pero se batalla, ¿verdad? Bueno, esto también es algo aclaro. Nosotros estamos, estamos trabajando en esto semana tras semana. Cuando nos atrasamos es porque nos atrasamos real. O sea, por ejemplo, a nosotros generar unas imágenes que son, no sé, imágenes cortas, que ustedes ven, animaciones de 30 segundos, un minuto, nos toma un día entero hacerlo. Por el nivel, la calidad y cómo lo queremos mostrar. A veces quizás no demoramos mucho más pensando en cómo mostrar esto y que se vea creíble y bien, digamos, a la realización de la imagen en sí. Es como una búsqueda constante de elementos, de cosas. Metemos un cinturón, no metemos un cinturón. Este tipo de cosas. O sea, sé que por ahí suena un poco frío cuando lo digo porque es re cruel, porque yo también muchas veces le digo a Lili, perdón, este tipo de planteos o cosas así, pero quiero que se vea lo más real posible. Porque, o sea, yo siento, yo lloro cuando leo el relato y edito, lloro junto con ella. Y nada, es fuerte, que sé yo, tratamos de que sea lo más real y que la gente lo vea así, porque la historia es mucho más oscura incluso de lo que nosotros podemos mostrarlo. Sí, porque al final de cuentas todos sabemos que esta historia está contada después de veintitantos años. Liliana Soledad Reguero contó su historia en El ojo del huracán, que por ahí tengo yo todo el dato y luego lo paso. Pero este lo contó a grandes rasgos, como lo han venido contando todas las jóvenes actualmente, que inclusive a veces hasta repiten este escenas, pero vistas desde la perspectiva de cada quien. Y Liliana Soledad Reguero en estos momentos nos está llevando a escenas nuevas que no conocíamos, a escenarios nuevos, a una crudez que yo creo que sí pudo haber existido dentro de esta organización. De hecho, que a mí me llevó a definir que Sergio Andrade tenía una psicopatía, perdón, un, un, sí, algo de, de, ¿cómo se llama? Ay, ahí lo puse en un video. De Sado. ¿Eh? De Sado. Sí, de Sado, ándale. Sí, sí, sí. Que definitivamente, porque nosotros entendíamos que las golpeaba o cosas así, pero ahora veo yo en el relato de Liliana que él le gustaba y lo disfrutaba, y era algo que a él le satisfacía, o sea, y que quería que ellas lo vieran, y yo creo que regularmente algunas de ellas llegaron a pensar que sí les gustaba eso. Porque él las llevaba a eso, a que ellas pidieran inclusive las relaciones que ellas piden, y por eso a lo mejor también el proceso se ha tardado en irlo entendiendo cada quien. Bien, en aquel entonces, en los noventas, Micaela, salía una cosa y luego salía otra, y salía, tú eras una bebé, y nosotros estábamos sorprendidos de cada cosa que salía, y cada cosa que salía, y nos sorprendía cada vez más. En algún momento llegamos a pensar que esto ya no iba a sorprender nuevamente, pero está sorprendiendo nuevamente con estos relatos de una, de otra, ya sea por lo que se dice o por lo que no se dice, pero siempre sorprende porque se sabe, como dices tú, que todavía está más crudo el asunto, ¿no crees? Porque es un rompecabezas, porque cada una sabe su parte, digamos, hay cosas que una no vio o no vivió en ese momento, y la unión de todos los relatos forman este rompecabezas completo, y por eso creo que es tan importante y valioso el relato de las chicas, y bueno, ahora lo estoy haciendo con Lili, digamos a esto, es súper valioso, y a mí me llena de orgullo lo que se está haciendo. ¿Cuántos capítulos lleva? Trece, el que pasó recién fue el trece. ¿Y cuál es el que más te ha impactado, el que más te ha dejado descolocada? Creo que el último, pero porque ella no, yo no sabía, ella nunca me contó, y bueno, es fuerte. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte, y de hecho lo habían mencionado por ahí, creo que Karina Yapor, de manera sutil, sí, creo que sí lo mencionó Karina Yapor, por ahí tengo la entrevista, hubo una mesa redonda que hizo ella con lo del ojo del huracán, luego se las muestro, y creo que ahí lo mencionó, este asunto del que tú te pareció totalmente impactante, y sí es fuerte, sí es fuerte, este, y en este último capítulo, de hecho, Micaela, que hicieron, yo noté la voz de Liliana Soledad Regueiro al inicio del capítulo, como si fuera con inteligencia artificial, ¿me equivoco? Todas las voces de los relatos son pasadas por inteligencia artificial, para mejorar, ¿qué es lo que pasa? Yo grabo, y qué sé yo, pasa un perro, o un auto, entonces lo que hace la inteligencia artificial es eliminar esos sonidos extras que son de la voz. Ok. Entonces, eso es lo que, siempre lo hemos estado haciendo así. Con el último relato, al ser tan fuerte, toda la voz de Lili, al igual que la mía ahora, se quiebra, se quiebra, se quiebra, o sea, te podré hacer escuchar el relato, el audio original, no se entendería si yo lo pusiera. Pensé realmente que iba a quedar mejor con la inteligencia artificial, quizás quedó como un poco robótica, porque la inteligencia artificial lo que hace es como rellenar los huecos donde no hay voz, o sea, yo te puedo, como que te lo corto y te lo rellena. Entonces, quizás sí quedó un poco robótica y no era la idea, pero a la vez yo también, yo cuando lo escuché al relato y lo pasé por la inteligencia artificial, yo le dije a Lili que lo volviera a grabar, pero no sé cómo explicarlo, chicos. Primero que no quiero que ella lo vuelva a grabar, porque es súper fuerte, porque ella lo siente cada vez que lo habla, se quiebra y es muy difícil. Entonces decidí dejarlo así, decidimos, fue así, sí, fue como deliberado, yo lo hablé con Brenda, que también ella es parte de la producción, y bueno, quedó así porque es muy fuerte para Liliana volver a hacerle grabar esa parte. Entonces dijimos, bueno, al principio se escucha mejor y ya cuando al final pasa lo que pasa, obviamente. Sí. No, de hecho, yo al principio es cuando mal lo noto y al final, a lo mejor porque al final lo justifico, porque al final es muy cruel. Entonces justifico el hecho de que se escucha así quebrada, pero al inicio, al momento de escucharse quebrada, sí digo yo, ay, se me hizo. Pero no sabía que todos los pasaban por inteligencia artificial, los demás sí se escuchan muy bien. Todos. Ok. Entonces ya ven gente, como no me equivoqué, si había inteligencia artificial ahí, pero en los demás te ha quedado muy bien, porque en realidad no se nota el paso por la inteligencia artificial, en este sí se notó, al menos yo lo noté al inicio. Y ojo. Vamos a tratar de que no vuelva a suceder. Sí. Pero quiero que entiendan que es por una cuestión de, o sea, tratamos de darle la mejor calidad de audio, pero a la vez también quiero que suene real porque es lo que, el sentimiento que ella tiene. No quiero que se pierda eso, digamos, en el audio. Exacto. Y ojo, yo sé que al final de cuentas, este tipo de cosas no le restan importancia al relato que está haciendo, que es lo importante, pero yo creo que Micaela me va a entender como profesional de este tipo de situaciones, que si ella escuchara algún video así, también se diera cuenta y se diera. Yo soy programador analista, entonces. Yo, sí, sí, sí. Tú también, sí. No, y esas cosas que te hacen ruido, obviamente, por supuesto. Sí, y yo estudié eso, pero obviamente programador analista prácticamente equivale a lo que estás haciendo ahorita tú, pero, este, obviamente en 1990 y tanto lo estudié yo, entonces nada que ver, apenas estábamos ahí con la computadora cuadradota. Entonces, este, estos detallitos sí me saltan y sí, 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 sí los, me gusta nombrarlos porque yo también sé que tú los reconoces, que está padre de que te digan más o menos qué va bien y qué va mal. Y obviamente el nombrar a este, a este, a esta producción como profesional no es con la intención de ninguna otra cosa más que nombrar que es profesional la producción. Y háganse para donde se hagan, es profesional. Es la sobrina, sí es la sobrina, pero es profesional. Ella tiene una página, ¿cuál era tu página, Micaela? Mvisual.com.ar, nosotros trabajamos acá en Argentina mayormente, pero hacemos diseño gráfico, animación, realidad aumentada, edición de video, o sea, nosotros nos dedicamos a esto. Oye, y no solamente este tipo de imágenes, porque me eché un clavadito a la página. Y los traje. No, está muy padre, señores, una tacita con esas imágenes, una camisita con esas imágenes, la verdad es que sí, sí, está bien. Y mandas para todos lados, o sea, si te piden de México, si te piden, o solamente Argentina. Por el momento Argentina, pero para los productos, pero sí para los diseños y edición de video, lo que sea, sí podemos hacer para México. Ahorita ya es muy fácil mandar productos también, Micaela, o sea, podrías hacerlo con productos. A los fans de Liliana, hacerle sus camisas de no podcast, atrás y adelante, estafador de sueños. El no podcast. Sí, no podcast y adelante, estafador de sueños. Sí, me gusta. Oye, Micaela, y tú en este paso que llevas ahí con Liliana y conociste a, me imagino que a Sergio Andrade, no, pero conociste a Gloria Tres. ¿A Sergio Andrade sí lo conociste? ¿En persona? Sí. Ay, qué miedo. Ah, pues es que vivió en tu casa. Vivió en tu casa el señor. Qué miedo, qué bueno. O sea, imagínate. Imagínate tú eso. No, no, no. Yo me río, me río y puede quedar mal, pero es como, es raro, es todo raro. No, y tienes el perfil. Totalmente, ¿eh? Totalmente tienes el perfil de una jovencita como a él le hubieran gustado. ¿Sí me explico? Entonces. Fíjate, fíjate que no. ¿No? ¿Por qué? No, no, no era. No, porque no era yo quien, digamos, le había interesado. Aparentemente, no sé, él creo que tenía bien claro lo que quería y no, no, yo, no. Ah, pero sí le interesaba a alguien por ahí de la familia. Quizás. Ah, qué fuerte este señor, hombre. No, no. Y deja tú, todavía se habla que después de que salió de la cárcel, todavía siguió con estas cosas. Después del 2007. Yo la historia la voy conociendo un poco cuando me la cuenta Lili, pero no, hay cosas que no, o sea, como mi historia quedó donde quedó el rey. No, 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 no sé cómo. No, sí, él todavía, después de salir de la cárcel, todavía en donde estaba, todavía se dice, ¿verdad? Obviamente no hay testimonios tampoco, no hay pruebas tampoco, pero eso es lo que se dice. Este, ¿y con Gloria Trevi, Micaela? No la recuerdo a ella. Ah, ya nunca la viste. La he visto, pero no, 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 en esa época. La viste después. Sí, la vi después. ¿Y cuál es tu impresión de ella? Me gusta, es una muy buena artista, me gustan sus canciones, pero como estoy acá para hablar de lo que sé y lo que hago, no. ¿Por qué tienes miedo de hablar de Gloria Trevi? No, no tengo miedo. Porque Sergio me hablaste, pero de Gloria te noté un poquito como que... No, 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 no tengo nada en contra de las chicas. Conozco a varias, conozco... No en contra, pero puede ser a favor. ¿Cómo? No en contra, pero puede ser a favor. O sea, puede ser, ah, ok. Me cae bien Gloria, la vi, es simpática, no pasa nada. Lo que pasa es que la vi, no me acuerdo qué año, pero fue mucho después. Y a las chicas de aquel, en aquel momento, sí recuerdo haber visto a Wendy y a Sonia. Wendy y Sonia, Sonia que todavía supuestamente está ahí con Sergio Andrade, fíjate. Sí, sí conozco también a... Ay, perdón, pero no me acuerdo. Antonia. ¿En persona? Sí, sí, la conozco. Pero grande ya. No. Pequeña. Cuando ellos estuvieron en Argentina estaba Antonia acá. Creo que Antonia nació en Córdoba. Estaba viviendo con ustedes. Sí. Exactamente, sí. Porque se fueron a Argentina esta Sonia y... Wendy. Wendy, sí. Y Wendy también tuvo, tenía a María Miel. Sí, también la conoce. Exactamente. Entonces, pues sin duda alguna andabas por ahí también en toda esta organización cuando estuvo todo esto. Qué bueno, gracias a Dios que todo terminó, pero sí es importante contarlo y si es necesario contarlo a detalle. Y a mí, te puedo decir de verdad, siempre me pareció profesional todo lo que he hecho y están mejorando cada día porque ahora creo que le pusiste musiquita. ¿Algo hiciste en los últimos capítulos, no? ¿Qué hiciste? Estamos aprendiendo a medida que vamos haciendo el proyecto. Hemos descubierto, hemos descubierto que también se pueden, tenemos que buscar que sea también libre de copyright y todo. De hecho, el primer video que subimos que subimos, que es el de la denuncia... Pero eso no trae imagen. No, sí, no, ya no lo pudimos monetizar, obviamente, por una cuestión de copyright, porque íbamos aprendiendo a medida que íbamos haciendo... Por la música, por la música, sí. Y bueno, son cosas que nosotros íbamos aprendiendo a medida que lo íbamos haciendo. No éramos expertos en esto y bueno, estamos aprendiendo y creo que sí se va mejorando con cada capítulo, con cada episodio. Vamos encontrando más el ambiente que se le quiere dar al proyecto también, que quede como más... Profesional, más profesional y más unificado, o sea, como que ya se quede como una marca, porque todavía le faltan bastantes capítulos. Falta, yo creo que vamos como por la mitad y falta, falta mucho, mucha cosa fea también por escuchar y bueno, acompañaremos como siempre a Lili en todo lo que hace y como lo venimos haciendo. Exactamente. Oye, Micaela, algo que quieras tú, porque tú fuiste la que tuvo la iniciativa de venir aquí a traer documental, aclarar todos estos temas. Entonces, algo que te quede todavía por ahí que quieras aclarar, que quieras decir, ¿sabes qué traer documental? Mira, vete a algo que quieras decir. No, nada, por ahí un poco sacarle a ustedes la duda de cómo es. No es que hay personas actuando, no es que hubo un casting, no es que... Sino que es todo hecho con inteligencia artificial. No, tampoco es que es algo que se haga en cinco minutos, sino que todo lo contrario, lleva mucho tiempo. La inteligencia artificial es como una herramienta para poder realizar esto, pero hay gente que trabaja en eso. En este caso somos Manu y yo, Manuel Manso es mi marido y él es el que hace las animaciones y yo hago la edición del video. También atrás de este proyecto está Brenda, Brenda Valdés, que es un acompañamiento fundamental, emocional y también en cuanto al proyecto. Y Lili, que bueno, ya todos la conocen y ella es quien quiere contar esta historia para sanar, para que se entienda cómo fueron las cosas. Y bueno, espero estarla ayudando con esto. Y tu tía te ha externado porque a partir de que se acabó la serie, ya soy yo, y se acabó el podcast de María Raquenel Portillo, ella decidió hacer este no podcast que no tenía programado en la mente, según yo creo. Fue algo, sí, repentino y bueno, fue como vamos a sacar, vamos a hacer. ¿Por qué no le gustó cómo se contó su historia en la serie, ya soy yo? No lo sé. Es muy diferente, lo que se contó en la serie, ya soy yo, a lo que estamos viendo ahorita es muy diferente. Yo creo que más crudo, quizás como lo estamos mostrando a nosotros, porque también son personas reales. O sea, vos estás viendo a Liliana sentada en una escalera, quizás. Entonces creo que como que sí puede llegar un poco más que esa justamente es la idea, que se sienta más real. Es que fue crudo. Es que fue crudo, no fue de azúcar como lo hicieron en la serie, ya soy yo. Micaela, te quiero preguntar esto porque la gente lo pregunta y es importante que te lo pregunte yo a ti directamente, que eres parte de la producción y que eres una profesional. Se asusta Micaela porque cree que lo va a preguntar. No, con todo respeto, pero para que la gente le quede claro y que también tú puedas despejar dudas. Gloria Trevi no tiene nada que ver con esta producción, porque se dice mucho que Gloria Trevi es la que está detrás de toda esta producción y que Liliana hasta cierto punto trata de limpiar un poquito la imagen de Gloria Trevi. Que yo en lo personal veo un poquito a Liliana contándose, que fue lo que yo le sugerí en algún momento. Tú cuenta tu historia y olvídate de defender a nadie. A Gloria Trevi la defiende Camil y a las demás la defiende a quien sea. Tú cuenta tu historia, cómo va, cómo tú viste, como siempre les digo, lo que tú viste, yo lo vi. Lo que me dijeron, me dijeron, pero de repente sí siento como que sí trata como que de suavizar un poquito al personaje de Gloria Trevi que está en su no podcast. Pero tú, ¿qué piensas? Que ella cuenta lo que vio y lo que vivió, tal cual como lo dijiste recién. No omite ni exagera absolutamente nada. Tratamos nosotros de plasmarlo tal cual como es y espero que se entienda eso. Pero no, no, para mí, no, no hay nadie detrás de este proyecto. Somos nosotros. La inteligencia artificial es costosa, pero no es impagable, digamos. Por supuesto, nosotros trabajamos de esto. Podemos, digamos, acceder a esa inteligencia artificial. Invertir para poder hacer tu trabajo como todo profesional. Es parte de nuestro trabajo. Es como decir, me compro una compu, bueno, pago inteligencia artificial. Es parte del proyecto, de nuestro trabajo, pero no es imposible de pagar tan poco. Para mí que soy de Monterrey, 20 pesos es mucho, Micaela. Somos codos. Sabes que acá en Monterrey se nos conoce como codos. Ajá. Codos que es ir tacaños, sí, que no nos gusta gastar dinero. Entonces, yo la busco gratis. No, nosotros no somos tampoco de gastar mucho, pero obviamente que cuando hay que invertir en el trabajo, invertimos porque nos gusta hacerlo bien. Entonces, como lo hacemos nosotros, sí, la inteligencia artificial es una muy buena herramienta. Y bueno, invertimos en eso, porque es básicamente la esencia del relato. Sí, y de hecho le aporta bastante estas imágenes que tú pones. Le aporta, pero no sabes cuánto esta imagen de Sergio con el cinturón también es una de las imágenes que se me han quedado en la cabeza muy fuerte y que me hicieron a mí sentirme mal. Así que sí, 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 sí me hicieron sentirme muy mal porque una de esas imágenes yo la viví en vivo, en persona. No con ellos, con mis protagonistas de mi vida, pero la viví así. Entonces, cuando vi esa imagen, sí fue para mí fuerte y sí lo notaron la gente que nos escuchó y todo. Pero pues tengo que hacerlo, tengo que narrarlo también, pues tenemos que hablar de eso al final de cuentas. Y siempre voy a hacerlo, como te digo, no voy a decir que con respeto, porque a veces el hablar con la verdad puede a lo mejor herir algunas sensibilidades de ciertas personas. Pero sí voy a tratar de decir la verdad. Eso sí, eso sí está claro, que siempre voy a tratar de decir la verdad, que si escucho que se oye rebótica, pues lo voy a decir. Ya, ya tú me estás dando la razón de que efectivamente por qué fue así, que si escucho que es que es inteligencia artificial. O sea, todas las cosas que si, por ejemplo, ahora que nos vino a decir esta psicóloga que estuvo en el canal de Liliana y luego que le fue a decir a otra persona, a su canal, de que lo había hecho la hermana. Me pareció muy extraño. Dije yo, qué raro, pues si nosotros escuchamos que fue las sobrinas. Entonces, qué padre que te hayas comunicado con nosotros porque redondeas este tema y fortaleces el argumento de Karola y el argumento de mi persona cuando dijimos, no, nosotros escuchamos que fue los sobrinos. Y ahora ya no es que escuchemos, ya no son rumores, señores. Entonces, la sobrina de Liliana Soledad Regueiro, Micaela Regueiro, le decimos artísticamente, ya nos está aquí aclarando que efectivamente ella es quien se encarga y de manera profesional. No es un jueguito, no es de que se le ocurra. Ay, yo te ayudo tía y ahí vamos. Tú te dedicabas a esto desde antes. Sí, 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 yo soy diseñadora gráfica y mi marido también y bueno, y hacíamos que todos, o sea, vivimos de esto, nosotros trabajamos de esto. Al igual a eso también quiero aclarar. A ver. Liliana tiene su trabajo, Brenda tiene su trabajo, esto es un proyecto paralelo que nosotros tenemos, que lo hacemos para ayudar y para que Liliana pueda sanar y contar su historia, sus vivencias, pero cada una tiene su vida y sus cosas. Y esto, ¿por qué lo aclaras? ¿Estaban diciendo algo en particular o qué? No, no, por esto mismo que me dijiste antes, si alguien financiaba o no financiaba, digamos, el proyecto, simplemente no, cada una tiene su... No, no, no tanto que financiaba, mi pregunta no fue a financiar, sino que estuviera detrás de... Ah, no, no, no. Ni financiamiento, ni... No, ni financiamiento, ni nada. Yo no le he dicho, yo lo que hablo es de, oye, porque yo sé que hasta donde yo me quedé, Liliana... No, porque lo he escuchado, perdón, quizás no fuiste vos, pero sí lo he escuchado. Ah, ok. Por eso lo aclaro. Sí, 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 está bien. Hasta donde yo me quedé, Liliana y Gloria Trivia eran amiguis. Sí, 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 sí. Hasta donde yo me quedé, entonces, este, es ahí donde va mi pregunta de que si Gloria Trivia no ha metido mano un poquito a este... No, no sé cómo, o sea, yo no sé de la relación de ellas, porque yo lo... no sé qué hablan, digamos, o qué hacen, o qué dicen, o con quién se habla Lili. Sí, pero sí, soy consciente de lo que ella está contando y lo que está diciendo y creo que... Oye, pero a ti no te he contactado, Gloria, porque al final de cuentas tu trabajo está bueno. Ojalá me contacten de México. Sí, estaría padre que Gloria Trivia contara su historia también con tus imágenes, aunque podrían empezar a distorsionar la información de que, ay, ya sabíamos que estaba Gloria Trivia con Liliana, por eso Mirin ya contrató a la sobrina. No, nosotros, o sea, nuestro proyecto y el único proyecto por ahora, o sea, el principal es Estafador de Sueños, después si alguien quiere hacer algún proyecto con nosotros, arroba Mvisual, ok. Pero ha de estar carísima. ¿No? No sé, no sé, ya no sé por qué. Es que es muy bueno, es muy bueno, de verdad, es muy bueno, a mí me parece excelente estas imágenes que están mostrando. Y de una vez que estás aquí, te pido otra decisión, ¿la puedo utilizar para ilustrar yo también o no? Ya te vamos a armar una. ¿En serio? Para tu, sí, para tu canal. Para las reseñas que hago del no podcast. Me tenés que mostrar la cara. Te la puedo mostrar en privado porque tampoco, te mando una foto, además te mando una galería, pero este, no, no, tampoco es como que es privada, ya te, ya les expliqué mucho a todos que por qué no la pongo, pero en realidad no es que me esté escondiendo, no le debo, aún no le debo a Electra, ni a Coppel, ni a ninguna, ni a Fama. Es broma, es broma. Sí, yo sé, ni a nadie de ahí, entonces yo puedo, yo puedo, este, mostrar mi cara todavía. Y también, antes que terminemos, quiero agradecer a todas las personas que son empáticas, que comprenden, que entienden, que tratan esto con mucho respeto y cuidado porque hay muchas susceptibilidades y muchas cosas que están en el, hay, hay muchas chicas que sufrieron, hay que ser muy cuidadosos con lo que uno dice, o lo que piensa que dice, o lo que le dijeron que me dijeron, hay que tener mucho cuidado. El medio, o sea, el canal de YouTube, la exposición es un arma, es un poder, ojo con las palabras cuando se habla, lo digo porque yo también como comunicadora, más ahora cargándome este proyecto al hombro, tengo mucha responsabilidad con lo que muestro, con lo, o cómo se puede llegar a interpretar las cosas. Entonces, eso, sororidad, empatía y justicia para las víctimas. Justicia total. Oye, y de hecho, yo siempre les he dicho a la gente cuando viene y te lo dije a ti ahorita al momento de comenzar, es bien importante, es que la opinión de cada quien no la podemos evitar que las den, ¿sí? Pero depende como las den, es decir, cuando tú dices, es que yo creo, es una cosa, cuando tú dices, es que yo pienso, ok, respetable, es que me dijeron, ok, ya sabemos que es un chismecito, es que yo vi, ah, entonces ya sabemos que tú lo viste y te vas a hacer responsable de las acciones que se puedan ejecutar para que lo demuestres, ¿verdad? Pero cuando alguien señala de una manera, este, y yo siempre cuido esas palabras porque no me gusta decir, ah, por ejemplo, yo decía, yo creo que es inteligencia artificial, pues porque yo tengo conocimiento, y ya ven que no me equivoqué. Entonces, ahora sí ya puedo decir, era inteligencia artificial, porque ya me lo dijo la protagonista, así no explico. Entonces, eso es lo importante de saber cómo comunicarnos, porque aparte, Micaela, no me vas a dejar mentir que esto es una historia totalmente inverosímil, inédita, trascendental en los tiempos, tú se lo vas a estar enseñando a tus nietos este trabajo, estoy seguro, y definitivamente es algo que no va a pasar, porque no es un tema que vaya a caducar, es un tema que siempre va a estar presente, porque siempre va a haber psicópatas en nuestras vidas, siempre vamos a conocer gente que esté enferma, y tenemos que tener las herramientas para defendernos. Entonces, es bien importante que esto que está diciendo Liliana Soledad Reguero, este, en la serie, en el no podcast, este, lo escuche la gente, y que sepa cómo fue que lo fue viviendo Liliana Soledad Reguero, para que no caigan en eso. Mire, nosotros en el último en vivo que tuvimos de la mesa explosiva, por ahí, pues tuvimos un psicópata en vivo, ¿sí? Que quería ahí amedrentar a nuestra compañera, entonces, tuvimos que parar, tuvimos que pararlo, y decirle, no, 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 por ahí no va, ¿sí? Sí, o sea, ahí está el en vivo, donde en la mesa explosiva dije, no, o sea, por ahí no va, este, no te va a permitir que trates de manipular sus pensamientos, porque no se trata de eso esta mesa, sino de que nosotros, este, pues platiquemos y analicemos, como es que también puso sobre la mesa que quien estaba haciendo estas imágenes era tu mamá, entonces dije yo, bueno, tenemos esta versión, tenemos la versión de que son los sobrinos, ya en algún momento sabremos la verdad, y ya la sabemos. ¿Verdad? Sí, 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 somos nosotros quienes hacemos las imágenes, quería aclarar esas dudas, que las tiene mucha gente, que no sabe cómo funciona esto, pero creo que ya más o menos pudimos contar de qué se trata. ¿Y qué viene para adelante, Micaela, de la serie? Ah, del no podcast. Del no podcast. Vienen cosas muy fuertes, ya se pueden imaginar más o menos. Nada, agradezco a la gente que está, que apoya, y que así sea un like, un comentario de apoyo, nosotros con Lili leemos todos los comentarios, es imposible contestar todos, porque son muchísimos, pero agradecemos mucho el apoyo y el respeto a Lili como familia también, y también que esta parte de la historia sea contada y vista por la familia, por cómo lo vivió, también es importante, porque se ha juzgado mucho. Y bueno, ya también, a medida que pase el relato, se van a ir sabiendo más cosas que quedaron ahí como con duda de la historia. No, y aparte el detalle que le pone Liliana Soledad Regueiro es importante también, y como te digo, las imágenes, si no es porque estés tú, si critico las imágenes, es porque me gustaron y porque me parecen impresionantes. Para ya, ahora sí, irnos dos preguntitas, Micaela. La primera es, ¿qué sentiste cuando lo bautizamos como no podcast? Me dio gracia. Tú pusiste estafador de sueños, ¿tú le pusiste? No, 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 ese nombre ya lo tiene Lili hace mucho, de hecho iba, bueno, en estos días íbamos a sacar un reel mostrando un short, un poco del diario, que eso también lo voy a aclarar. El diario lo escribió Lili cuando salió de esto, de todo esto. En el 2000, digamos. En el 2000. Sí, no puedo decirte el año porque no lo sé, pero está todo escrito, impreso. ¿Tú has visto ese diario físicamente? Sí, 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 esta es su portada, que es un dibujo de ella porque Liliana dibuja, dibuja muy lindo también, y en su momento Liliana también dibujaba para poder contar un poco lo que no podía decir en palabras, entonces son imágenes muy fuertes, dibujos muy fuertes, que también nos vamos a mostrar. Y bueno, sí, el diario existe, está, y bueno, ya espero poder mostrarles algunas fotos y generar un poco de ese contenido para que vean que... Para darle validez a lo que dice. Oye, y dices que en la portada, que en la portada dice estafador de sueños o no? Sí, 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 y está un dibujo que hizo ella a mano con un lápiz. Desde aquellos años entonces le puso estafador de sueños. Ah, muy bien, yo pensé que era algo que... Pues ahora le den de poner estafador de sueños y abajito el no podcast. El no podcast, sí. Que mercadotécnicamente, tú que eres, que estás en ese medio, pues le ayudó, ¿no? Sí le ayudas, o sea, como que es mejor decirle no podcast que un nuevo podcast. Es que en su momento no sabíamos qué era porque no sabía, porque podcast yo pensé que no llevaba imágenes y era solo voz, audio. Y después vi que no, que se puede poner, así que no sé, fue un limbo ahí, no sabíamos muy bien cómo nombrarlo, pero en su momento fue el proyecto. Sí, el proyecto, estafador de sueños. Oye, Micaela, ¿y cuándo viene Lili atrevido a comentar? Yo creo que Lili primero tiene que contar muchas cosas en su no podcast, que son muy fuertes para ella procesarlas. Y yo creo que también por eso ella se está resguardando, por una protección personal, digamos. Yo sé que es muy dura para ella, pero ojalá, ojalá sea pronto, cuando termine, yo supongo que cuando termine el relato crudo, digamos, de lo que ha sucedido y lo que ha pasado ella. Ok. Yo sé que tú no sabes muchos temas, porque obviamente tú eres la sobrina, estás un poquito lejos, pero no sabes la postura de Liliana frente a esta denuncia que hicieron en California. O sea, no sabes si ella se va a unir o no se va a unir, porque realmente su relato es totalmente, o sea, Dios, o sea, está la denuncia en California. Y luego el relato de Liliana, dices tú, ¿cómo no lo están buscando? De hecho, a mí me da cosa hablar con ella, porque yo sé que esto es un proceso como muy interno. Ella incluso me cuida a mí de por ahí no contarme algunas cosas o ella es como muy... Protectora. Sí, muy protectora y muy solitaria también, entonces como que yo no quiero estar como muy encima para que ella pueda abrirse y contar lo que le pasa. Sí, estamos hablando todo el tiempo en el hecho de Lilia Castoy, no sé, mensajes y cosas, pero no le pregunto nada, solo ella, cosas sí del relato, digamos, la coherencia con... Contame un poco cómo era la Casa Rosa, contame un poco cómo... ese tipo de cosas para recordar y poder graficarlo lo más real posible. ¿Sabía que venías? ¿A Trevi? ¿A Trevi Documental? Sí, sí, le comenté, le dije voy a salir porque quería aclarar esto de que esas dudas. Y que te digo, no, no vaya. No, 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 la mejor, la mejor porque realmente la difusión del proyecto siempre es buena y aparte porque es una linda comunidad, es una muy linda comunidad poder hablar de todo lo que pasa y que se entienda cada vez más esto. Ok, perfecto, pues muchas gracias Micaela. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias por habernos contactado y decir que querías venir y aquí está, y aquí está la muestra señores, como este, aquí se le abre la puerta a quien quiera venir y hablar la verdad, su verdad, porque al final de cuentas esto no se trata de atacar absolutamente a nadie, sino de poner todo sobre la mesa, como dice Micaela, que esto es un rompecabezas. Y para armar el rompecabezas lo primero que tienes que hacer es ponerlo sobre la mesa, ya después empieces buscando pieza por pieza y definitivamente y escuchar, exacto. Y en este caso escuchar, porque esto es un relato que cuentan cada una de ellas. Este, y el relato de Liliana Soledad Regueiro trae muchas piezas que nos van a servir para armar el rompecabezas y con estas imágenes que muestra Micaela, lo podemos hacer hasta más bien. Déjame decirte algo, eh. Tienes un compromiso bien grande, Micaela, te voy a decir por qué. Te voy a decir. Ya me comprometí. Sí, mira, te voy a decir por qué. Porque yo analizando a la gente, la gente muchas veces, hay gente, fíjate, hay gente que se queda con lo que escucha. ¿Me explico? O sea, si tú le dices, oye, vi un elefante rosa y ese elefante rosa pasó por enfrente de mi casa y estaba, y la gente se mete tanto a la plática que el día de mañana van a contar. Ay, ¿sabes qué? Yo vi una vez un elefante rosa, aunque no lo hayan visto, que solamente haya sido una plática. Pero hay gente que solamente se queda con las imágenes, como es mi caso. ¿Sí me explico? A mí esa imagen, o a lo mejor por mi antecedente, ¿verdad? Pero a mí esa imagen de la niña, porque son dos cosas que en mi vida personal, fíjate, sí es cierto, porque lo del gato a mí me aterra, los gatos me aterran. Entonces, ver a la niña. Sí, me dijiste. Sí, entonces ver a una niña que le va a encajar algo al gato en el ojo, todavía estaba yo más aterrado con esa narración, ¿sí me explico? Y luego verla sonreír, dije, entonces, esa y la de Sergio Andrade con el cinto. Entonces, hay gente que se queda con las imágenes nada más, ¿ok? Hay que tener, claro, por eso las imágenes van acompañadas de un relato, porque se tiene que tener en cuenta el contexto en el que se estaban dando todas las cosas. No, más bien, el relato va acompañado de tus imágenes, ¿sí? Y tú tienes la responsabilidad de crear esas imágenes totalmente apegadas al relato de tu tía, ¿sí? Ahora, ¿no crees que tu tía, ya, ya nos vamos, ya nos vamos, ya se va a acabar esto, nada más esta pregunta que me acaba de salir. Y todo bien. ¿No crees que tu tía, este, se detenga en ciertas cosas porque sabe que su sobrina lo va a leer o lo va a ver, lo va a escuchar? Digo, ya vimos que fue cruda en algunas cosas, pero ¿no crees que de repente diga, ay, no, esto sí ya me da un poquito de pena que lo vaya a escuchar mi sobrina al momento de editar todo esto? No, no, y vos pensás que ella también, lo que contamos en el último relato, si ella hubiese querido obviar algunas cosas, lo hubiese obviado, y no, al contrario. Ella es mi tía, es mi madrina, pero también es como si fuese mi hermana mayor, así que ella no tiene nada que ocultarme a mí, yo la entiendo, la comprendo y estoy con ella, siempre. Ok, tú eres una mujer casada ya, ¿con cuántos hijos? Sí, no, con uno de cuatro años. Un hijo de cuatro años, una mujer profesional, señores, que nos vino a abrir el panorama con respecto a este tema de la edición del No Podcast de Liliana Soledad Reguero, Estafador de Sueños, y te agradecemos mucho, Micaela, que hayas estado aquí, un saludo para tu esposo, Manuel, y ojalá, y realmente, yo estoy seguro que mucha gente los va a contactar ahora, porque sí, sí está padre esas imágenes, ¿eh? Sí, sí están padres como para relatar historias y todo esto, toda esta gente que relata historias en sus canales, esta gente que relata cosas en sus canales, pues con estas imágenes se pueden hacer, como te digo, el caso de este muchacho que asesinó a su mamá, esto lo pueden hacer en imágenes también, y totalmente, yo creo que, haz tu canal, ¿por qué no haces tu canal? No, el canal está, siempre que nosotros subimos los relatos en Estafador de Sueños, está abajo todo en la descripción del video. ¿Tú tienes un canal de YouTube? De M Visual, digamos, pero solo. Pero no, vaya, no tienes así como que historias contadas y todo esto con el relato. No, 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 no. Es como publicidad. Este es un proyecto que es nuevo, por eso también fue todo un desafío para nosotros, poder contar una historia con imágenes es un desafío. Sí, arma tu canal, entonces, arma tu canal ahí con, 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 con historias, que empieces con historias, a lo mejor meterle un plus del no podcast de Liliana Soledad Regueiro, y pues después con otro tipo de historias que te ayuden a, 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 pues a generar también en YouTube, porque es bueno también, y tienes el talento, y tienes la creatividad. Muchas gracias, Micaela. Gracias a vos por el espacio, y bueno, espero que se hayan podido entender y se hayan despejado las dudas. Así es, que la gente nos comenta aquí abajito si les quedó alguna otra duda, yo creo que Micaela fue totalmente clara, y las cosas, ahora sí que aquí están de voz del protagonista, no que dijo la psicóloga, no que dijo aquello, no, aquí está la protagonista, que es Micaela, ya vieron sus fotografías también ahí con su tía, y ella pues obviamente ya nos contó su realidad. Muchas gracias, Micaela, y cualquier cosa, pues estamos para servirte. Gracias, igualmente. Muchas gracias, un saludo. Bye.